y camiseta se ve que no tiene absolutamente nada y comienzan a cocutiarlo y afuñir y afuñar ahí se le tira, ahí está, mire, abre la puerta, mire el arma en la mano, mire el arma en la mano ya tú ves que el tipo viene inofensivo, ¿verdad? y viene solo, baja, bájala, mira yo vivo en mi casa voy para mi casa, mire el pantaloncito corto, en chancleta, ahí está, después de estar hablando pero ya ustedes ven que es un hombre serio, ya usted puede guardar su arma, ya deje de amenazar, mire cómo lo agarran y lo estrujan, un cardiólogo muy famoso de Santiago es médico, o sea, ahí los médicos tienen distintivo en los vehículos, saludos, buenas tardes saludos, buenas tardes, Beto Ibaldo es para pedirle, por favor, un llamado a las autoridades de recogida de basura aquí en la Caramelita tenemos más de 10 días que no vienen a recoger la basura no es donde poner masacos no de la parte interior, ellos no la recogen dir que supuestamente pasa por la principalidad de la mente, supuestamente por los barrios interiores, no, no, por la calle 12 antes de subir la cuota de la monja ah, pero es Carmelita si, la Carmelita ok, la calle 12 ajá, ajá gracias, gracias aquí Cobrito, calle 12 calle 12, las Carmelitas Carmelitas buenas tardes ay no, está muy alto bájelo por favor ya a la orden querido, cuéntenos Miguel, el señor Díaz de Puerto Plaza es para reportarle que se está oyendo bastante bien acá y se está viendo bien acá gracias ah te ya ري